Que se ha puesto a llorar, 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 que se ha puesto a llorar Que se ha puesto a llorar, que se ha puesto a llorar Que se ha puesto a llorar, que se ha puesto a llorar Mafia, nos empezamos el video, chicos, que cojones se está pasando aquí, para, para Hay gente que está acabando una cosa súper extraña ¿Alguien me puede explicar qué es esta reunión de pana? No, mejor, nooo Bueno, están haciendo una cosa que no se puede enseñar Pero bueno, yo sinceramente no entiendo absolutamente nada Quiero hablar contigo ¿Tienes que hablar conmigo? ¿Qué locura está pasando en casa? Quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba acá para superar a Fortnite Mafia rusa, nosotros somos mucho mejor que Fortnite Y tú, Javi, ¿qué cojones me quieres decir? Esto quiero que quede entre nosotros, pero ¿Cómo que quiere que quede entre nosotros? ¿Me vas a decir algo relacionado con lo de Egea? Sí ¿La prefieres a ella que hacia Carla, no? Mira Bien, mira, pero ¿Cómo que no? Eso no es así Realmente yo lo que quiero es pedirle salir a Carla ¿Qué? ¿Quieres pedirle salir a Carla y no a Egea? A ver, obviamente entiendo que ella sea tu amante Pero no puedes dejar Egea, porque si no se lo voy a decir todo yo, eh En mi opinión creo que es mejor que deje de hacer daña a Egea Que le cuente toda la verdad y le deje ahora mismo Y creo que lo mejor que puedo hacer es llamarla y que tú estés presente ¿Qué cojones están saliendo 24 personas de mi maldita habitación? No entiendo nada ¿Tenéis que contarme alguna cosa? No, Alta, yo creo que lo mejor es que hables tú con ella en la habitación y luego ya me llamas Bueno, pues Carla, ven aquí porque te tengo que contar una cosa ¿Tienes que contar una cosa? No entiendo nada lo que está pasando en esta casa A ver, Carla, sinceramente te voy a decir que lo que me ha dicho Javi ahora mismo ha sido para flipar Pero que tenías que hablar conmigo, ¿qué te ha dicho Javi? A ver, Javi me ha dicho una cosa que incumbe a las cuatro personas de esta pequeña relación se podría decir ¿Cómo que cuatro? Pues cuatro, yo, Egea, tú y Javi Vale, aunque yo no sea, ¿sabes? ¿Ves cómo ha aburrido a las mujeres? Es que soy un enamorador Yo no tengo mucho que hacer en esta relación pero yo soy como la Celestina El que se entera de todo pero no hace nada porque yo tengo a otra chica, por así decirlo ¿Tú estás segura que estás bien con Javi ahora mismo? Hombre, pues sí, pero ya me estás empezando a asustar, la verdad O sea que tú tienes sospechas de que puede ser que estés un poco jodida con Javi, ¿no? Hombre, si me estás diciendo que ha hablado contigo y que no te está diciendo lo mismo que yo Bueno, Carla, yo creo que deberías de ir a hablar con él porque lo que me ha dicho ahora mismo es bastante jodido, por así decirlo ¿Me puedes decir lo que es? La verdad es que prefiero que habléis entre vosotros dos porque es vuestra relación Así que, Carla, puedes coger la puerta y ir a hablar con Javi Empecemos con el plan Javi Javi, tenemos que hablar No sé, tú me tendrás que explicar algo, ¿no? Yo quiero que vayáis a hablar entre vosotros dos porque complicado está el temita entre esta relación Mientras que yo voy a hacer una cosa bastante, bastante buena Hemos venido aquí a la habitación porque Javi se ha ido a hablar ahora mismo con Carla Y yo, de hecho, ya estoy llamando a Egea Voy a decirle absolutamente toda la verdad y a ver cómo se lo toma A ver si me lo coge, ahí está Hola, Egea ¿Otra vez? Te voy a decir una cosa de Javi, la verdad es que no te va a gustar para nada Pero bueno, a ver, te voy a decir una cosa bastante importante para ti ya que Javi ahora mismo, como ya sabes que está ahora mismo con Carla, ¿verdad? Está con Carla en mi casa Y yo ahora mismo sinceramente no entiendo absolutamente nada de lo que está pasando por ahí A ver, es que Javi no sabe con quién quedarse, ¿contigo o con Carla básicamente? No te voy a mentir A ver, ¿por qué no, tío? Soy su novia No lo sé, si quieres le puedo decir yo que tipo, no sé, que te llame o algo, ¿no? Sí, tío, morfa, quiero hablar con él, ¿eh? Ya, la cosa es que ahora mismo está justamente al lado mía, pero es que me da un poco de corte, la verdad Acabo de colgar Egea, pero necesito saber lo que están haciendo estos dos ¿Las cámaras de seguridad? Están en el sótano, o sea, esta cámara capta lo que es en directo, o sea, los estoy viendo ahora mismo lo que están diciendo Oye, pero es que me están diciendo a mí que quieres estar conmigo, pero es que estás con Egea todavía, o sea, todavía no la has dejado Entonces esto que es un trío amor, ¿sabes? No, Carla, tú tienes que entender que estoy en una situación muy difícil Que estás en una situación muy difícil Que realmente la decisión que yo hoy tome, pues va a tener que ser una decisión muy complicada O sea, que tiene que elegir entre Carla y Egea Te voy a tener que analizar muy bien, y para eso pues necesito que me des tiempo, que tú y yo hablemos Pero es que si estás tan seguro de que no la quieres y está por detrás conmigo, entonces no creo que tengas mucho más que pensar A ver, es que... Buah, es que ahí en realidad Carla tiene razón, o sea, tiene que decidirse, o por una o por otra, ya Yo no es que no la quiera, claro que la quiero, pero obviamente prefiero estar contigo Que prefiere estar con Carla antes que con Egea, que cojones, tío A ver, pero es que a mí no me parece normal que si tú me estás diciendo ahora mismo que te cuido más, que estás más cómodo conmigo ¿Sí? ¿Cómo sigues con ella? O sea, tú tienes que hablar... ¡Oh! 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 Javi está enamorado, eh! Javi está enamorado, eh Bueno, que vale, que ya nos quedan bueno, que prefieres a Egea, si la queremos a ella, así que yo paso Se ha cabreado Carla, normal, yo también me cabrearía, o sea, no es normal ¡Qué locura, tío! No es normal esto Y obviamente la mafia rosa se tiene que suscribir pulsado el botón rojo porque se convienta en gris para superar a Fortnite Maldito Fortnite, vamos a por ti Vale, mafia rosa, he traído a estos dos porque tenemos que hablar una cosa muy seria, ya que acabo de llamar a Egea ¿Has llamado a Egea? Y la verdad te lo voy a decir bastante claro No le ha gustado un pelo Yo creo que lo mejor es que Nadia nos ayude y nos dé consejos Vale, pero tú me tienes que decir, o sea, tú me tienes que confirmar que hoy le vas a pedir salir a Carla Yo te confirmo que hoy le voy a pedir salir a Carla, pero no sé cómo, es que creo que lo mejor es que ella me pida salir a mí Ya, pero, a ver, las chicas no son tan avispadas, o sea, tiene que decirse a un chico, ¿sí o no Nadia? O a ver, o sea, yo creo que sí, es lo típico, vale, pero da igual A ver, ya, obviamente da igual, pero aquí estamos sin cagas, no tienes que ser un cagado, Javi Así que Nadia, yo que sé, dale a un, no sé, cómo os ponéis las chicas, yo que sé, consejos, cosas raras Yo como consejo, le diría que, Roy, a ver, no seas muy directo Toma, a ver, perfecto Si le metes ahí la pam, a lo mejor le da corte y como que... Si, le da corte y a lo mejor se cabrea contigo o se va corriendo de la casa Yo te diría que, que rollo, fueras tú mismo, poco a poco y ya está Sí Madre mule Porque así es como... Pero exactamente qué le puede decir o yo que sé, tío, tienes que ser más concreta, Nadia Yo he dado consejos generales, de ahí ya que vea cómo meter yo Ya, obviamente, pero yo que sé, le puedes dar unas flores, leerle unas frases Yo creo que lo mejor va a ser que le dé unas flores y que no le dé unas frases, sino decirle lo que siento por ella y luego ya pedirle salir ¿Tú crees que eso puede colar, Nadia? Yo creo que sí Ufff, la verdad es que Javi, sinceramente, tú sabes que ahora mismo Carla está cabreadísima contigo, ¿cierto? Por lo cual no sé cómo te va a salir la jugada esa de pedirle salir por las buenas Porque he visto las grabaciones de la cámara de seguridad del sótano y la verdad es que muy bien parecía que no estabais Ya lo sé, pero bueno, habrá que intentarlo, quien no saliera gana, gana Me parece bastante interesante, así que Javi, levántate Vamos a poner flores Creo que sí, tienes que coger las flores, que están justamente ahí arriba, flores rojas y blancas ¿Están bien, Nadia o están mal? Bonitas Uy, interesante, Javi, encima... Flores que utilizo yo Estas flores, ya te digo yo, que te van a dar un montonazo de beneficios, porque son mías Yo nunca pierdo, por eso soy de la mafia rusa y utilizo este logo, que es el de la victoria, así que todo el mundo utilizándolo Y el eslogan de nuestro canal, que es, vive al máximo Así que Javi, yo no sé lo que exactamente vas a hacer, pero yo te deseo mucha suerte Creo que Nadia también le desea mucha suerte a Javi, y estuvo para delante, además te abre ella la puerta Pero no Ay, Carla, tú que estabas espiando, estabas espiándonos Madre, Carla, sé que estás un poquito enfadada conmigo, pero... Madre mía, si estás enfadada Vamos para el cuarto de Arta Al cuarto del Tito Arta, como siempre este cuarto es el que sufre todas las consecuencias de todos los problemas familiares de todas las personas de esta casa Seguramente ya las has visto, pero esto es para ti Ojo Ay, Carlita, no te pongas roja, ¿no? Pero una pregunta, Javi, ¿has hecho lo que has tenido que hacer desde hace ya tiempo? Sí Ven aquí porque esto no puede ser Pero, que has dicho a Egea que la vas a dejar y le has pedido salida de esta No O sea, pero... Pero a ver, es imposible que tú le veas salida de esta chica sin decirle a Egea que la has dejado, que la llama Llámale, llámale, llámale Eh, quédate a dedicarla, ¿vale? Nada, es un segundo que es una conversación de hombres muy hombres Vale Llámale, llámale, llámale Llámale, llámale, llámale No te contesta, bro, no te quiere No, es que está en directo Ahí está Hola Hola, ¿qué pasa? Eh, ¿estás en directo o algo? Sí, en directo, la verdad Necesito que, que silencies Vale Bueno, yo ya la he subido, ¿eh? Eh, vos ya sabes Eh, Carla, un segundo, si puedes coger las flores y... y salirte a la habitación, por fin Vale, ¿puedo salir por ahí? Sí, 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 va... sí, 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 sí Porfa Vale, espera un segundo Ahí está Vale, eh, pero es, es tu oportunidad, eh Vale, Javi, pues que, creo que... que lo nuestro... tiene que acabar Sí Boom, 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 boom Porque la verdad, ya no siento lo mismo por ti y me gusta otra chica ¿Qué dice, Javi? Hombre, qué punto pirada Qué punto pirada Qué ponto pirada Qué punto pirada Qué punto pirada Qué se ha puesto a llorar, boludo, qué se ha puesto a llorar bro No siento,quel Se ha puesto a llorar ¿Qué me dicen, Javi? Se ha puesto a llorar Se ha puesto a punto llorar Se ha puesto a punto llorar Se ha puesto a pueblo Se ha puesto a poco a llorar, Javi Muchas gracias por todo lo que decrame Wow, Javi, Javi, que te ha pesado muchísimo, te ha pasado muchísimo Javi, tío Que te ha pasado muchísimo Mira, fíjate, estás llorando, tío Estás llorando ¿En serio? Yo no me veré con esto Estás llorando, Javi, estás llorando Ya lo sé que no te lo mereces, pero me gusta otra chica Adiós ¡Mua locura, bro! ¡Mua locura, bro! ¡Qué puta locura, bro! O sea, ¿tú ves normal hacerle esto a Gea, tío? Es lo que mi corazón dice ahora, o sea... Bueno, ya me voy a levantarlo ¡Carla! Eh, Mafia Rosa, sinceramente yo no entiendo absolutamente nada de lo que está pasando aquí, tío Suscribiros todo el mundo al canal para superar a Fortnite porque la que se va a liar ahora mismo aquí es impresionante Pasa, por favor Uh, vale, Carla, pasa porque Javi te tiene que decir una cosa bastante especial Mira, te lo voy a decir así de pie porque creo que entre la mejor manera Díselo, díselo, díselo Ya he dejado a Gea Uh Creo que os había escuchado un poco Ay, que enci... Encima, encima escuchando, encima eres una espía de las flores Y... que realmente lo que siento por ti no lo he sentido nunca por nadie Y yo... realmente lo que quiero es estar contigo Qué bonito Así que... Muy bonito, Javi, pero ahora mismo te tienes que agachar, ¿no? Digo yo Javi, Javi, papi, ¿le va a salir a una chica y te tienes que agachar? No, te voy a humillar, bro, pero te tienes que agachar antes de una chica No, bro, te lo digo muy en serio, te tienes que agachar porque si no me voy a poder contigo Y se lo voy a contar todo de Gea, lo que has hecho con ella No le vas a pedir salida a Carla sin agacharte, tío A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... No, dile que no, dile que no, dile que no, que falta el agachamiento Bueno, pues... Ahí está, Javi, se ha ganado el respeto de toda la mafia rusa Quiero que me acompañes en este viaje y quiero estar junto a ti para la vida Wow, entonces... Agarrado desde la mano ahora mismo, la respuesta de Carla es... Que sí Wow, señores y señoras, mafia rusa, todo el mundo, suscribiéndose al canal porque esto es una maldita locura Javi, te has ganado el respeto de toda la mafia rusa Eh, tú a mí no me puedes chocar La verdad es que me ha parecido muy feo que no se lo hayas propuesto desde el principio Porque Gea ha sufrido bastante, pero... Vosotros ya arreglaréis lo que tenéis que arreglar entre tú y Gea Y ahora mismo, Carla... Bueno, ¿que sigue siendo el amante? Sí ¿Que es una novia? Para mí todavía no Todavía yo creo que Javi sigue con Gea Pero tú formas parte de su vida Y ahora mismo, beso, 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 beso... ¡Nos vemos, beso! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!